Me llamo Mari Verdier, tengo 42 años, confesiono zapatos en cuero. Soy de Santa Lucía, Canelones. Tengo cuatro hijos. Me dedicaba a trabajar empleada doméstica. Me separé en el 2006. Tenía que cambiar mi calidad de vida y me presenté, ya te digo, en el Mides para hacer los zapatos de verdad que trabaja. Y bueno, se me ocurrió calzados Maris. Me hice un curso en la U2, después fui aprendiendo sola. Me gustó la idea y bueno. Soy la primer monotributista social Mides. Ahora hace tres años que estoy confesionando los zapatos para los participantes, ¿no? En el 2009, 2010, me presenté a una licitación en el Ministerio de Defensa. Le vendo botas militares y el zapato sí se vende. Soy partícipe de la marca Provas, producto con valor social. Somos más o menos unos 200 emprendedores que estamos en la marca. Ahora con la marca Provas, bueno, podemos vender en otro lado, que ya ahora es diferente. Es una marca. Tengo cuatro hijos que dos viven conmigo. Hacen canotaje. Le ha ido muy bien. El que tiene 16 años, nos representó en un mundial en Hungría, en Europa. Y quedó noveno a nivel mundial. Mi proyecto futuro es más, a seguir creciendo como crecí hasta ahora y seguir creciendo. Para mí es un orgullo y un ejemplo para muchas personas de que en la situación de como yo empecé a lo que soy hoy, que hay que ponerle ganas a la vida. Acá nadie te regala nada, hay que hacerlo por sí mismo.